Muy buenos días a todos, aquí regresando al acuario de 800 litros, ahora les voy a enseñar como tengo la arena, ya que se me descompuso un generador de olas, nada más tenemos uno que está funcionando y siento que no hay buena corriente, me hace falta el otro de este lado que se descompuso, no tiene, yo creo que por ese motivo no he sifoneado la arena, no he limpiado el vidrio, como ven ahí se ve sucio, miren, no está tanto, tan exagerado, pero si está sucio el vidrio, no lo quise limpiar, para que vean que tan sucio queda, si no le dan mantenimiento, como ven aquí la arena, miren, quiero que me digan ustedes que es todo esto, suciedad de la arena, nunca sifoneo, pero ahora que no tengo el generador de olas creo que no tiene tanto movimiento el agua, ya que son 800 litros y son 2 metros de largo para ser exacto, son 7 pies de largo, ahorita les enseñaré el generador de olas, porque no funcionó, voy a tener que mandar a pedir unos generadores de olas o comprar nada más el que me hace falta, pero ya que es viejito, no lo pude encontrar en la tienda para pedirlo, tuve que pedir el más nuevo, el más moderno y creo que si va a funcionar, así está el acuario de sucio, todo sigue igual, a pesar de que el agua ya está sucia, no pasa nada con los peces, ahí está la anémona, acabamos de cambiar de lugar, ya les había comentado que está más cerca de las dos lámparas y seguimos pendiente con la de aquí al lado, por ese motivo posee la, esta anémona también, miren, como se estira, así de grande está, anémona, burbuja, yo creo que ahora sí vamos a tener que hacer una limpia al tanque, una sifoneada, limpiar los vidrios, miren aquí están estos tres bichitos, en la noche me salen bastantes, miren como se ve el vidrio, todo sucio, como se mira el panorama, todo opaco, borroso, miren ahora, nomás, de limpiar el vidrio, que limpio se ve, como cambia el tanque, parece que me fui de vacaciones, como una semana sin ver limpiado, están los peces, a gusto, ahorita ya es tiempo de calor, hay que checar cuánto está la temperatura en casa y el tanque, va empezando el calorcito, Está a 24, exacto. Ahorita se ve, está fresco, estamos con buen clima, ahorita fresquecito aquí en la sala, abierta la puerta, miren el solazo que hay. Aquí a gusto, disfrutando del acuario y el airecito fresco. Como ven, ya sifoneamos el tanque, aquí quedó la arena limpiecita, no salió tan sucia. Ahí está, de blanca nuevamente, el vidrio limpiecito. Limpiecito, ahí está la anemona. Así luce, de limpio. Como vieron las fotos, del generador de olas, que compré, lo mandé a pedir, no hace falta que me llegue y poderlo instalar. Ahí siguen los peces. Y veremos más adelante, cómo poner el generador de olas con más fuerza. Como les comento, me hace falta el otro extremo de aquel lado. Ya quedó limpiecito el tanque. Vamos a tener que estarlo limpiando constantemente y sifonear de nuevo, pero no tirar el agua. Con esa misma agua, conectarla en el zoom para que se vaya toda la suciedad y tengas la misma agua. O si quieres hacer el cambio de agua, pues se le tira la que vas a preparar y listo. Por ese motivo de la circulación, yo creo que se ensucia más rápido el tanque. Como vieron hace rato, la verdad, nunca se me ha puesto tan así la arena. No es de asustarse, es normal. Ya verán que con la corriente, el agua seguirá más limpio. Espero les guste el video y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.